hoy quería mostrarles estos nuevos lápices que conseguí son económicos, estos son de un dólar, estos costaron cinco dólares vienen treinta y como mi obsesión es tan grande pues sigo comprando entonces les quería mostrar a ver pues si funcionan o no y vamos a abrirlos ahora sí, ya los tengo abiertos y lo primero que voy a usar es el rosita no sé qué, ok listo es para sacarle punto al lado así de agradecer la punta le saco la punta ok primera vez si yo veo esto ahí les saqué punta esto está chévere, vamos a ver si funcionan sí, muy bien y son como suavecitos vamos a usar lo otro no sé si no no creo que tenga que sacar la punta completa después se puede partir esto sería lo único que necesitas para sacarle punto esto está chévere oh my god y esto es para los únicos colores que yo conseguí no sé si habrán más la rosita se parece mucho a roja eso es lo más oscurito que pinta en la cámara se ve diferente pero en personas el color se ve bastante similar déjame verlo más oscurito que pinta rosa voy a probar todito esto es lo único estar sacándole la puntita a esto nunca en mi vida había visto algo así hacer verde esto está muy chévere hay que mucho cuidado ahora voy a probar esto casi son los mismos colores estos son lápiz mecánico pero cada uno tiene su punta de acuerdo al color del lápiz el violeta solamente es una punta o sea que cuando se acabe la punta esta se termina violeta podrían escuchar como suena pero a diferencia de esto son más suaves vamos a poner este como si fuera rojo porque no trae rojo que javi no se puede hacer nada de fuerza pero es muy duro y otra vez está muy larga esa parte no pinta muy oscuro o sea que si escribiera no se ve nada no rosa azul azul hoy y naranja casi no se ve me gustaron obviamente mucho más estos porque los colores son más vibrantes que este y que a estos se le faltan las puntas bien rápido y ahora vamos con los lápices de jelly y estos serían los de jelly en total son 30 y si escuchan como gotitas es porque está lloviendo y voy a empezar está lloviendo bien fuerte estaba pensando como que para qué que o sea para qué los puedo utilizar y pues obviamente a mí me gusta dibujar mandalas uu este bota mucha tinta para dibujar mandalas para darle pequeños detalles a dibujo o pintar en estos libros que vienen como para relajarte que yo tengo uno bien grande y no uso pero yo creo que mejor yo opto por para dibujar las mandalas o ya sea este pintarlas porque yo las dibujo con un lápiz finito negro ya sería mejor como para eso mismo para rellenar todos son colores bonitos y bueno que yo he comprado otros lápices de gel y cuando voy a escribir no escriben y esto por lo menos ves como este como que se entrecorta la tinta parece dorado así se ven los treinta colores al lado ya que tengo un lápiz y voy a ver que hago a ver con ello para esto era que yo le decía que los lápizitos de de gel sirven como para pintar pero varias pequeñas y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.